La reflexión vital del RFK y acá seguimos dando largo, escúchate esto madafaka Hoy me espera la víspera de la verdad, si por necesidad no empieza el texto Y porque sigues en este puesto, por supuesto siempre yo me separé del resto No estoy solo hoy, el convoy cambió y hoy soy mejor que hace 8 años pudiste llamarme toy Pero voy constante, el aguante y las ganas, las guamas y los panas Los taxas de los roperos y crayón en ventanas, cinta derramada en 4 pares de cuadernos Coraje de la madre de por qué me vestía así, nunca quise ser moderno Lenguaje coloquial, intelectual o más de albuerno, pude ser un licenciado pero ahora soy real Y con manos de artesano y un cerebro que se enciende tras el ritmo de un boom bad Contar estas historias, desde mi primer amor hasta derrotas y victorias La gloria de ser padre y el fracaso y errores imperdonables Hoy que ladren y critiquen, nunca me he encontrado un sabio que me ubique Esto es rap de lo que hablo y aunque nadie se lo explique Que con mi alter ego disparando desde un punto ciego y mira quien llegó El RFK no se apagó, solo volvió con mucha fuerza Del 06 hasta la fecha y solo lo bueno pues lo malo se desecha Y se prendió la mecha y como flechas se chalejan porque hablamos la verdad Desde sueños de una noche, un enemigo más que evoluciona y viene RFK Desde cero hicimos el derroche, nos gusta el ruido pero no el de tu coche Uno por uno fantoche, la puerta se desata con poemas de noche La luna y la banqueta y ahí no pago descorche Que no soñe con un coche, un sueño con estudio y escritores de barrio y el diario en las paredes Sucede que hay un beat que puede y mi cerebro mueve y en breve historias se deben y en segundos me den esa inspiración Quieres saber lo que le esconde al mundo mi silencio Sucede que vengo de barrio, si van más de ocho maquetas y viviendo el subterráneo Abrazos, besos, colores expresos, con sucesos y su vida sin descensos Aldepi, Michoacán, hasta Guerrero van los versos Vivo mi rap muy diferente a sus procesos, un enemigo más un escritor de besos 3XL represento y expreso, si subo errores no me quedo con eso Regreso nuevamente de entre dientes, sacaré todo el hardcore que me hicieron Se formará entre mis cerceros de rima, me refleja la descatima Y en la cima despertamos, solo estamos y seguimos los que vivan a ser Caer sudor entre tarimas, cuando más se refleja por todos sus plays en cada esterio Comentarios sin criterio, mencionaban a mi serio Que se yo, su envidia fue tan evidente Serpientes quieren moterme, les tiraré sus manzanas De las envenenadas, soñadoras de una fama Me fantochean con su show, mejor pégate un bloco Que es lo que no tengo de su sombra, brazo al aire hipócritamente Es el apoyo, no me enrollo, entre los barrios no soy cholo Solamente llevo IRFK, son tres letras de hermandajes de Agatipa y es mi pueblo Todo lo local siempre se apoyará, pues todos somos rap real Rap real que es de Morelos, o conocerá, nos conocerá Después de tanto tú ya lo verás, las horas se pasarán y no serán en vano Sobre las cañas van estos culanos Si no lo han notado, que hemos sido dotados Por atos matices en pensamientos raros Flow, diversos poderes extraños